La batalla por la supremacía de Iron Chef continúa. ¿La batalla de hoy será amigable? ¿O contrataste saboteadores para salar de más su comida? Sus destinos son determinados por los jueces. Estamos bajo fuego. Es un plato difícil de hacer en 20 minutos. Aquí compiten los mejores chefs del mundo en el mayor desafío gourmet. 3, 2... Episodios nuevos todos los martes a la medianoche en Buenos Aires. 22 horas Bogotá. Solo aquí en Food Network. ¡Gracias!